¿Qué te parece todo esto? Un poco la situación del alquiler turístico. Yo he intentado hablar con gente que también que residen en islas, como en Baleares, también en Canarias. Allí te dicen que también es difícil la situación porque hay poco stock para la gente que quiere un alquiler y que casi todo es alquiler turístico. En Cajar, que quieren vivir del turismo, a que todo lo ocupe prácticamente el turismo, pues hay una lucha abierta. Durante las últimas semanas se han ido sucediendo una serie de ocurrencias sobre los alquileres turísticos a cada cual peor desde el PP al PSOE. Es todo una huida hacia adelante disparatada a cada cual en mayor medida. ¿La solución a esto pasa por prohibir los pisos turísticos? Desde mi punto de vista es tan absolutamente disparatado como lo sería decir que la solución pasa por prohibir los hoteles. La solución a esto pasa por prohibir los pisos turísticos Mira, y ligado con la política económica, que me parece muy interesante todo lo que has comentado, la última vez que estuviste por aquí hablamos de la situación dramática de la vivienda, de la espiral de precios al alza que estamos viendo y comentamos el tema de los alquileres turísticos que dijimos, lo vamos a dejar para la siguiente ocasión que te pases por el canal. Y justamente esta semana se ha conocido que Barcelona tiene previsto poner fin al alquiler de apartamentos a turistas extranjeros y que tiene pues un calendario de que de aquí al 2028 ya pues no haya alquiler turístico en la ciudad condal. No sé qué te parece todo esto, un poco la situación del alquiler turístico. Yo he intentado hablar con gente que también que residen en islas como en Baleares, tengo algún amigo por allí, también en Canarias. Allí te dicen que también es difícil la situación porque hay poco stock para la gente que quiere un alquiler y que casi todo es alquiler turístico y que están muy limitados a nivel de espacio para poder construir más, sobre todo hacia las afueras y que bueno pues que encajar, que quieren vivir del turismo, pues que todo lo ocupe prácticamente el turismo, pues hay una lucha abierta. No sé qué te parece esa situación con lo que también se ha propuesto en Barcelona y en general pues si esto también encarrece los alquileres, si se puede hacer algo desde las acciones de gobierno, si prohibir es una medida o no, que yo sé que me vas a decir que no, pero un poco pues que me comentes esto. A ver, yo creo que esto es un ejemplo de lo que estabas planteando antes, ¿no? Durante las últimas semanas se han ido sucediendo una serie de ocurrencias sobre los alquileres turísticos a cada cual peor desde el PP al PSOE, como ahora las voy a desarrollar, ¿no? Pero de alguna manera el PP, lejos de abogar por más libertad, por lo que está abogando es yo voy a proponer menos locuras que el PSOE y por tanto, claro, como el PSOE es todavía más salvaje que yo, yo soy la opción más liberal, ¿no? Perdón, este es la opción menos salvajemente intervencionista, pero sigue siendo salvajemente intervencionista. Entonces, bueno, esta carrera en contra de los pisos turísticos, al menos este sprint final, ¿no? La inició, no lo olvidemos, Martínez Almeida en Madrid, decretando una moratoria a todo el sector terciario hotelero de la capital, salvo, eso sí, no lo perdamos de vista, alquileres turísticos establecidos en bloques completos de pisos. Parece que si tienes suficiente dinero como para comprar un edificio completo y convertirlo todo en alquileres turísticos, ahí eso no afecta a la vivienda. En cambio, si te compras un local comercial y lo reconviertes en piso turístico, eso sí supone un gravísimo problema para la disponibilidad de vivienda. También habría que plantearse qué intereses económicos pueda tener Martínez Almeida o el entorno familiar de Martínez Almeida en este tipo de operaciones de adquisición de bloques de edificios para reconvertirlos en alquileres turísticos. Dicho esto, esta fue la medida inicial. Una moratoria de como poco un año, veremos si hay más, en la concesión de nuevas licencias de terciario hotelero en la capital de España. Luego, esta medida la copió el PP de Valencia, la capital de la comunidad valenciana, la extendió como poco a dos años, veremos si más, pero es que además el PP y Vox, por tanto, porque gobiernan en coalición, de la Generalitat Valenciana dio un paso más allá. Y esto todavía no se ha aprobado, pero el Globo Sonda sí lo lanzaron, ¿no? Tampoco lo del Ayuntamiento de Barcelona que voy a comentar ahora. Y ese Globo Sonda que lanzó el gobierno de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana es que las licencias de apartamentos turísticos ya no iban a ir ligadas a la propiedad del inmueble, sino al propietario. De tal manera que si tú vendías un inmueble pisoturístico, la licencia caducaba y tenías que volver a pedirla. Pero claro, si están congeladas las licencias durante al menos dos años, cualquier venta de un piso turístico en Valencia al menos durante estos dos años supondría la extinción de la licencia sobre ese inmueble sin posibilidad de volver a pedirla al menos durante dos años y veremos si después de las nuevas normas que se aprueban si se puede volver a solicitar, ¿no? Todo esto además con toda la inseguridad jurídica que provoca, porque especialmente en Madrid, esto no es tanto de Valencia, sino sobre todo de Madrid, ha habido muchos procedimientos de solicitud de licencia de piso turístico que han quedado congelados, ¿no? Estaban iniciados, bueno, ya ni siquiera de piso turístico, de terciario hotelero, porque también se han paralizado la construcción de licencias de hoteles, de casas de huéspedes, etc. Se han quedado congelados. Por lo tanto, uno inició el trámite, inició las obras y ahora no sabe qué hacer durante al menos. Lo de Valencia, lo del gobierno de la Generalitat, ya es una expropiación de la licencia. Si tú vendes la licencia, te la expropio. Es como decir, si tú tienes un bar y lo vendes, pierdes la licencia para tener montado ahí el bar, ¿no? Y ya directamente el último disparate ha sido el del Ayuntamiento de Barcelona, de que en 2028, pues todas las licencias de apartamentos turísticos en vivienda, esto también es importante matizarlo, no así, al menos aparentemente, en locales comerciales, pero sí en uso residencial, se extinguirán, caducarán. Claro, uno diría, oiga, que yo tengo una licencia, si me la expropia, porque esto es una expropiación de todas las licencias, pues indemníceme. Claro, lo que plantea el Ayuntamiento es, no, no, es que como no se la expropio ahora, sino que se la expropio dentro de cinco años, la compensación, la indemnización es que le dejo explotar económicamente el piso turístico durante cinco años. Es todo una huida hacia adelante disparatada a cada cual en mayor medida. ¿Esto significa que los pisos turísticos no puedan generar cierta tensión en el mercado inmobiliario? No, en la medida en que proliferen, pues obviamente reducen oferta de vivienda que se podría destinar a uso residencial para destinarla a un uso, digámoslo así, comercial, terciario, hotelero. Ahora bien, ¿la solución a esto pasa por prohibir los pisos turísticos? Desde mi punto de vista es tan absolutamente disparatado como lo sería decir que la solución pasa por prohibir los hoteles, o por que se extingan las licencias sobre los hoteles. Sí, hombre, si un edificio de hoteles, pues expropiamos las licencias y reconvertimos las habitaciones en apartamentos, pues aumentará la oferta de vivienda en la ciudad, pero sería un disparate hacer eso. Pues, en general, darle este tratamiento a los pisos turísticos también. Lo que podría llegar a tener sentido es que se establezcan ciertas condiciones de acceso a la licencia de piso turístico, por supuesto respetando las licencias que se hayan otorgado hasta la fecha. Y si la administración quiere que ciertas licencias se extingan, lo que tendría que hacer es recomprarlas, pero no expropiarlas. Pero, en cualquier caso, respetando las licencias que se hayan otorgado hasta la fecha, que en Barcelona llevan congeladas desde 2014, por tanto, tampoco es que haya habido una explosión durante la última década porque no se podían dar, respetando las licencias otorgadas hasta la fecha, regular en qué sitios y en qué condiciones se puede desarrollar un apartamento turístico. Por ejemplo, en un local comercial, ¿qué plaza de vivienda reduce un apartamento turístico montado, no sé, compro una tienda? Esa tienda, que prestaba un uso terciario comercial, la reconvierto en vivienda turística y la saco como plaza de terciario hotelero. ¿Hay qué oferta de vivienda se ha reducido? Pues el hecho de reconvertir una tienda en un apartamento turístico, salvo que digamos que, claro, que la tienda se podría haber reconvertido en vivienda, que muchas veces ni siquiera te dejan, las regulaciones te dejarían, pero, salvo eso, ninguna. Pero es que entonces ya tendríamos que decir también que la tienda, mientras siga siendo tienda y no vivienda, está arrestando plazas de vivienda potenciales. Creo que el grado de demagogia que se está dirigiendo contra los pisos turísticos es consecuencia de la convergencia, por un lado, de los intereses del lobby hotelero, que se quiere cargar a unos competidores legítimos en su sector, y por otro, de una problemática que es muchísimo más amplia y muchísimo más compleja, que es la de los precios de la vivienda. Los precios de la vivienda no se han encarecido por los pisos turísticos, o, al menos, no de manera fundamental. Como digo, algo puede contribuir, pero la evidencia que tenemos sobre la contribución es 1, 2, 3% de subida del precio de alquiler en el peor de los casos. Claro, si estamos diciendo que los alquileres han subido 30, 40 o 50%, hombre, algo es, pero el grueso de la subida no se explica por eso, y, desde luego, impedirlo no va a frenar la subida futura, como creo que incluso los propios promotores de estas medidas saben. Por tanto, si esta no es la solución fundamental al problema, habrá que buscar soluciones de fondo a este problema sin caer en la demagogia de buscar un chivo expiatorio para concentrar la ira de la opinión pública mientras se deja desatendido el resto del problema. Y el resto del problema, ya lo hemos explicado muchas veces, es falta de oferta de vivienda. Por tanto, eso es lo que hay que atacar con flexibilización o liberalización, si lo queremos, de la legislación urbanística, que es lo que ningún gobierno hace y es lo que un gobierno libertario haría. Pero como no hay políticos libertarios en España, como decíamos antes, pues ninguno lo hace. Mira, dos cuestiones con respecto a esto, que me parece, además, un debate muy interesante y que, además, también se aviva un poco el chat por aquí, que se agradece, ¿no? Uno, ¿qué te parece a ti? Has hablado de los locales comerciales y demás, también edificios de oficinas, por ejemplo, si muchas empresas empiezan a instaurar más las que puedan el teletrabajo y cerrar oficinas, esto se podría reconvertir también parte alquiler residencial o vivienda residencial, pero también turístico, ¿no? Y absorber parte de esa oferta. Eso, por un lado, ¿qué te parece esa medida? Y dos, con respecto al tema de las islas, que sé que hay muchos problemas o zonas costeras y demás, que aquí comentaba alguien de Alicante que dice que es un drama, que los centros de las ciudades están muy copados por alquileres turísticos, ¿qué solución se puede plantear ahí? ¿Construir más hacia arriba, en plan rascacielos, como hacen en Estados Unidos? ¿Qué medidas se pueden adoptar para no tener que recurrir a esta prohibición, pero es decir, que absorbamos la demanda turística y también la demanda de la gente que reside en esas zonas? A ver, la medida más desregulatoria, digámoslo así, sería permitir una construcción masiva y no sé si incluso podríamos adjetivar como descontrolada, ¿no? De hecho, uno de los economistas que a mí más me gusta, Brian Kaplan, va a publicar, si no ha publicado ya, pero vamos, va a publicar en breve un libro justamente sobre esto, Sobre cómo solucionar el problema de la vivienda y dice que construyendo masivamente, permitiendo que los promotores inmobiliarios desarrollen sus planes con medidas de seguridad, por supuesto, pero que desarrollen sus planes de edificación como consideren pertinentes sin que los políticos les impidan aumentar la oferta como sin duda la aumentarían en cantidades masivas, ¿no? Y eso sin duda lograría controlar la subida de precios e incluso bajarlos. Otra cosa es que es verdad, la urbanización tiene externalidades negativas, sobre todo para quienes nos gusta, por ejemplo, que me incluye, vivir en zonas con baja densidad de población, pues si nos gusta más una especie de urbanización sin mucha población, más o menos con zonas verdes, con las calles que no estén saturadas de gente, etcétera, pues claro, la solución de construir masivamente nos puede desagradar. La cuestión es cuánto estamos dispuestos a pagar por tener esas condiciones que nos pueden gustar, porque claro, prohibir la edificabilidad también tiene externalidades negativas y son esos altísimos precios de la vivienda que están expulsando a gente de las ciudades o empobreciendo a los que hacen el esfuerzo económico por pagar esos altos alquileres. El problema de las ciudades es que se buscan soluciones conjuntas para la ciudad o para la isla, que también me has preguntado, sin permitir diferenciaciones territoriales, en el sentido de puede haber una parte de la isla que los habitantes no quieran que se construya y que tenga una baja densidad de construcción y de población y por tanto paguen el peaje en esa parte de la isla, los precios son altísimos y la gente no se lo puede permitir y otras partes donde digan, bueno, pues aquí construyamos masivamente hasta todo lo edificable y eso abarate mucho los precios y puede atraer personal. Creo que más que buscar soluciones universales a este problema hay que tratar de desconcentrar o descentralizar la toma de decisiones a niveles muy inferiores a los del ayuntamiento porque el ayuntamiento de Madrid no deja de ser como una especie de administración pública gigantesca, ¿no? Pues descentralizar más hacia el barrio o incluso hacia áreas geográficas más reducidas del barrio para en esas áreas tensales, por ejemplo, permitir una mayor densidad o una mayor densidad de distribuidabilidad y por tanto de población. Creo que esa diferenciación de las ciudades, el hecho de que no estén cartesianamente planificadas y que todas tengan más o menos unas mismas condiciones urbanísticas sino que haya diversidad de condiciones urbanísticas decididas desde abajo, es decir, por parte de los propietarios de los inmuebles dentro de esa zona geográfica en lugar de por el alcalde o no digamos ya por el presidente de la comunidad autónoma para todos los vecinos de la ciudad, creo que sin ser la solución óptima porque no va a haber soluciones óptimas para un problema que afecta a mucha gente a la vez con preferencias distintas, sí tiende a alinear la medida que se adopta con las preferencias de aquellos que viven o que experimentan o que sufren en primera carne esa medida que se adopta. Pues yo creo que hemos tratado muchas cuestiones y bastante completo, simplemente recordaros con todo este tema del alquiler turístico que sé que suscita diferentes sensibilidades, que dejéis vuestra opinión si veis esto desde YouTube, estáis de acuerdo con lo que estamos comentando, siempre desde el respeto dejadlo ahí abajo en comentarios si os ha gustado también todo esto. No lo hemos mencionado pero Nueva York aplicó esta medida y los precios siguen subiendo, por lo tanto, lo que decíamos que incluso los promotores de la misma creo que son conscientes de que no es la solución, por lo tanto, es una forma de buscar cabezas de turco, chicos expiatorios para no enfocar el problema donde está, que es la falta de oferta. Es más, te digo de Nueva York, estuve en diciembre del año pasado, los Airbnb los limitaron una barbaridad, de hecho, lo que obligan es que al casero tenga que alquilar una habitación pero estando él ahí, bueno, es un despropósito lo que han hecho en mi opinión, pero ¿qué ocurre? Que en las redes sociales alquilan en B los apartamentos y se forma hay una red no controlada ni por el Estado ni por nadie que al final lo que haces es que no solucionas el problema. A mí lo que sí me parece bien de Nueva York a ver cómo avanza todo esto es reconvertir un montón de oficinas que están vacías, que hay edificios que tienen el 37%, el 40 y tantos por ciento de oficinas vacías, reconvertirlas a, digamos, vivienda residencial y esto dices, bueno, pues es una solución que puede... Sin duda, sí, sí, sí. Todo lo que sea aumentar la oferta y eso es una modalidad de aumento de la oferta sin construir, solo rehabilitando, digamoslo así, o rehabilitando, creo que va en la buena dirección, claro. Es que además en Nueva York es muy difícil construir más, o sea, lo que es Manhattan, por ejemplo, es casi imposible si hay edificios antiguos, es imposible, ¿no? Sí, hombre, en Long Island y todo esto todavía hay terreno, ¿no? Pero en lo que es Manhattan es complicado. Pero bueno, sí, que lo que estaba diciendo que efectivamente todo esto hay que seguir mirándolo, que dejéis vuestra opinión que siempre me interesa, dejad un like para apoyar el canal también y suscribíos tanto a mi canal si os ha gustado el contenido como al de Juan Ramón Rayo. Os recuerdo también las colocaciones de dinero a largo plazo por parte de Freedom24 al 3,9% a 3 meses, al 4,5% a 6 meses y al 5,4% a 12 meses. Ya habéis visto que he hecho esta colocación con Juan Ramón Rayo aquí que siempre lo vamos haciendo mes a mes para que veáis que es un producto que a mí me parece seguro y que está interesante, ¿no? Y que pues le echéis un ojo, tenéis el link ahí abajo en el QR también y en la descripción del vídeo de YouTube y en el comentario fijado y que bueno, espero que os haya gustado la charla. Lo que decía Juan Ramón, un placer tenerte por aquí como siempre y nos vemos ya en julio. Nos vemos en julio, claro que sí. Un saludo a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video